Ha trascendido que Diego Armando Maradona ha fallecido a los 60 años, ¿correcto? Le habría dado un paro cardiorrespiratorio, estoy ahora mismo revisando la información. Él había sufrido una descompensación, varias ambulancias se acercaron a su domicilio, pero lo último que sabemos es que lamentablemente, tras haber sido operado de un hematoma subdural, bueno, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Oscar Paz se encuentra con nosotros en La Línea. Esta es una noticia que evidentemente el mundo futbolístico golpea grandemente. Oscar. ¿Qué tal, cómo están? Abrazo grande para todos. Noticia que nos ha dejado a todos helados. Diego Maradona ha muerto. La información se ha confirmado hace unos minutos. Ya los medios argentinos han paralizado todas sus programaciones, porque estamos hablando del ídolo más importante del deporte de ese país. Y por supuesto, una de las grandes personalidades de la historia del fútbol mundial. Bueno, ¿cómo se dio esto? A ver, la historia empezó con un Maradona internado de emergencia y posteriormente operado de un problema en el cerebro. Una situación que no, que dentro de todo no iba a ser tan complicado, ¿no? Porque, a ver, el médico había anunciado públicamente que Maradona había respondido muy bien a la operación, ¿no? Y que después de esta cirugía, Maradona requerió un proceso de recuperación. Era un edema, lo solucionaron sin ningún problema. Y luego venía el proceso de rehabilitación de Maradona con varios días en la clínica Olivos en Buenos Aires. Y luego ya un descanso posterior en casa. Maradona de 60 años, ojo, 60 años, había salido muy bien de esto. Sin embargo, de la noche a la mañana nos informan que ha sido un paro cardiorrespiratorio que le ha quitado la vida a Diego Armando Maradona. De verdad, difícil, durísimo. A ver, Maradona, lamentablemente, en los últimos años había dado una imagen de un desgaste muy notorio en su salud, ¿no? Y a partir de ahí surgían muchas voces que protestaban contra su entorno por exponerlo, por hacerlo aparecer así. Mi hija reclamaba. En todos lados. Exactamente. Incluso algunos periodistas decían, no pueden maltratarlo así. No todo puede ser negocio, no todo puede ser dinero. Maradona es una imagen muy potente a nivel mundial que representa mucho, que es una máquina de hacer dinero. Pero no lo pueden desgastar así a Maradona. No lo pueden llevar a un estadio a que dirija la fuerza cuando no está bien. No lo pueden llevar a hacer comerciales, a filmar, a aparecer por aquí y por allá, porque la marca paga tanta plata. Pero, en fin, descanse en paz, Diego. Y el abrazo grande para todas las personas que han seguido la carrera de un futbolista extraordinario. Luego vendrán ya otras cosas que no vienen al caso a hablar. Yo, a ver, valoro a Maradona siempre por lo que hizo en la cancha, un deportista extraordinario. Y, insisto, pese a que había salido bien de esta operación, un paro cardíaco que ha llevado al futbolista quizás más importante de todos los tiempos, junto con Exxon Arante en un nacimiento pelé. Ha fallecido Maradona con moción mundial. No está más con nosotros. El 10 argentino campeón del mundo en 1986 con la selección albiceleste en el Mundial de México. Compañeros. Cristian, algún comentario adicional. Tú también sigues mucho el fútbol. De pronto también tengas alguna impresión después de esta noticia que nadie se la espera. Uno puede tener un cariño, una admiración por Dio Armando Maradona, la parte futbolística, la parte de cómo se enfrentó a mafias en la FIFA, etc. Pero, claro, también tuvo su parte políticamente, que yo considero. Pero todo lo hacía justamente este personaje que creo que se mantendrá en la historia y en la memoria de todos los amantes del fútbol y de la gente que no le gustaba el fútbol también. Pero, a ver, era un poquito la crónica de una muerte anunciada. Claro, toda persona le llega la muerte. Pero, en este caso, 60 años para un deportista que fue de élite, como Dio Armando Maradona, es bastante joven. Pero venía en ese camino el sobrepeso que tenía, no se cuidaba en el tema de la alimentación, en el tema de la dieta. Entonces, yo no creo que sea sorpresivo. Repito, es una pena, pero creo que toda persona... Yo hago a Belanche cuando se peleó con Joseph Blatter y el tiempo le dio la razón. Todos los de la FIFA eran mafiosos. Y, sin embargo, Dio Armando Maradona, de alguna manera, lo dijo, lo denunció, pero nunca fue tomado tan en serio ni nunca pudo tener una voz reformadora por justamente los vaivenes que tuvo en su vida y que ahora terminan con ella. Pero, repito, nos queda el recuerdo de todo lo que hizo en la cancha de fútbol. Y afuera también, porque cumplió algunos papeles interesantes como entrenador también, Fátima. Bien. Bueno, chicos, Oscar, Cristian, vamos a enlazarnos con la señal de América TV en Argentina. Ellos están, evidentemente, también con toda la información. Desde Argentina, donde había un parte médico que recomendaba estar internado más tiempo. Y él no quiso, finalmente se va a casa y ya conocemos hoy que, lamentablemente, ha fallecido a los 60 años.